Otro patamón Javi, ¿quieres otro patamón? No me jodas Ali, silence Muchísimas gracias, 10 pitazos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu martes? ¡Otro patamón! ¡No! ¡Adi, te juego! ¡No, quiero su evo! ¡Ya también quiero su evo! ¡Pero por favor! ¡Y encima vacío! ¡No! ¡Hay que luchar! ¡Hay que luchar! ¡No! ¡Jugando un poco a Assassin's! ¿Por cuál vas ya? ¿Por cuál vas? ¡Silencio! ¡Silencio! ¡El Origins ya! ¿Y qué te ha parecido el cambio? Porque es donde está el cambio fuerte Eso casi merece un BAM Pero hoy me siento generoso El que merece un BAM ¿Cómo? La broma Silence yo El chat Déjalo Si no Si lo de la broma Con Silence tú Y el chat No entiendo Pero no sé por qué Eso En concreto Casi merece A mí no me van Es que yo no hice nada Déjanle 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 Que no le dejan jugar al Destiny Déjanle En mi caso No me gusta tener que marcar con el pajarito Solo Exclusivamente Eso es el único Queja del cambio Al menos en el Origins Como tienes tanto Quiero caminar recto Por favor Se ha jodido el coche Por completo ¿Puedo arreglarlo? Ya te puedes mover recto Gracias Llegan los dos Llegan los dos Que al mes que viene A lo mejor te toca pagarme la cena Que ya que me prometiste ¡Ojo! 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 Vamos a poner esto rápido En el Origins Por lo menos Como tienes tanta distancia Entre una ciudad y otra Todavía puedes levear Antes de llegar A las misiones principales No sé El mapa de esta zona Es curioso Muy curioso Solo me interesa la historia Estoy jugando En los modos fácil Ah bueno Si solo te interesa La historia Perfectamente O sea Pero quiero decir Me refiero Franca Muchísimas gracias Por ese Host Premium Si no tendría que jugar mucho Y paso No Pero me refiero En el En el Odyssey Por ejemplo Aunque solo te interese La historia Va por nivel Entonces Si te aparece un tío Por nivel Al que por muy Por muy en fácil Que lo tengas No lo puedes matar Tienes que hacer secundarias Para levelear Que fue lo que me pasó A mi Y lo estaba jugando Normal No me gusta El sistema de combate Que tiene Voy a la par Intenta Intenta Mantenerte a la par Es lo mejor Que te puedo recomendar Vamos Espero que no te pase Eso vaya Si vas en fácil Solo para Ver la historia Pues Tira Para adelante Perfecto El modo del combate Cambia mucho A partir del Origins No tiene nada que ver Con los Assassins Antiguos Si no hago Alguna secundaria Y listo Ojito Gats Otro host Premium No recogiendo Muy bien Gats Tardas poquito En volver a casa ¿No? Luego os veo La cola del Lost Ark Échate unos TFTs Mientras tanto Así vas Vas subiendo puestos A mi me han dejado En plata 2 Ahora me voy al supermercado Bueno Haces bien Hay que comer Yo estoy emperrada En hacer la misión De sacar al Veigar Y hasta que no lo saque No pienso hacer otra cosa Más que Njordels Y los Njordels No ganan Pero Njordels No quiero ganar Solo quiero salvar El puto Veigar Si al coche Hay que moverlo De vez en cuando Tienes razón Hola por favor ¿Dónde está La salida De este sitio? No Hija de Pero que dices Que le ha hecho 800 de daño Que desgraciada Esto era Gainover O era Volver a casita Muertal No era Gainover La madre Que la parió Tenía dinero Tenía dinero Tenía dinero Desgraciada Reventadito se ha quedado Oye hijo Pues el sitio este Es un maldito laberinto Que la pariós Que la pariós ¡Mierda, Mati! Dale, me libre A ver Por favor No, otro cofe de vacío, desgraciados Vale, puedo pasar de esta pelea y a tome por este lado No, mira que me ha hecho 800 de daño, tío, que injusto Vale, bajamos de piso, venga Que injusto, macho Podría intentar D, saldría un corazón Podría intentar sacar un Digimon ¿Sale un corazoncito? Bueno, vamos a intentar sacar un Digimon ¡Mierda! Y no hay demo. F. Vale. Es en este piso donde me he muerto, ¿no? No hemos llegado más abajo. 800 de daño, pero estamos locos. 800 de daño. El piso de abajo. Esto tendrá 7 o 8 pisos. No, no, me he muerto en este piso. Ha sido en este. Vale. 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 Salida. Tenemos la salida al lado. Ok. Siguiente. Vale. Esto ya no me gusta. No tenemos misiles. Espero que no me bloqueen el camino. Mierda para ti. Pues entonces abro el cofre. Uhhh. Son 3. Palmón. Me ha hecho pupa, eh. Me ha hecho pupa. Tengo que tener cuidado. Me ha envenenado. Hostia tu puta madre. Muy bien. Hay que encargarse de Palmón lo primero. Muy bien. No tengo cura de veneno, me parece. Vale. 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 Palmón lo primero. Me ha tomado por culo el Palmón. Osea, lo primerito. ¿Estás envenenado? Metal Grimón. ¿Sigues envenenado? No dure pepac. Esto ahora mismo nos da bastante igual. Vale. Vale. Ahí vamos. Pero al dar la vuelta sirvió de algo. Otro ep-pack. No veo que la salida está ahí Vamos a dar esto un poco de rapidez Hostia, un dream o gemón Quita, quita Vamos a dar esto un poco de brío La salida estará por abajo Sí, vale Vale A ver Otro laberinto, piso 6 No, no, no Eso me parece que va a ser bastante más importante que un disco de T A ver, tiremos, avancemos, avancemos Vale, sin salida Me han roto el radar Lo puedo arreglar Arreglado Hostia, es el laberinto este, macho Vale Piso 7 Que no es el último O sea, este va a tener ya más de 7 pisos 8 quizá Vale, un crabmón ¿Puedo usar el radar para ver a los crabmots desde el pasillo? No lo sé Creo que yo lo he comprobado Creo que yo lo he comprobado Gatito ¿Hala? ¿Dejaste la terraza ya? ¿Dejaste la terraza? ¿Dejaste la terraza? Quizá me han estado por subir de level de hecho No me he fijado, 35 No me he fijado en el de MetalGreymon Por ahí no puedo pasar, ahí hay un Demo Gmon Ahí hay algo Y no sé qué es No sé si puedo pasar o no Por abajo no sé si puedo ir tampoco A MetalGreymon le queda modo ya para subir de level Vale, no tengo misiles Aquí hay un Demo Gmon Pero es que no tengo misiles No deberían impedirte el poder avanzar Cuando no tienes misiles Es como deberían darte una forma de que avances Aunque no los tengas Rástalo unos cuantos Buenas Galán ¿Qué tal? A ver Aquí hay algún otro Acá Aquí hay algún otro Hay algún otro Algo No Así Muchas Es Mes no tengo misiles no y ahí hay otro trío bueno, hay dos trío magemons ahí no, no, uno dos ok vale esa es la otra tía porque está con un coche, eso no es un dimon, eso es un coche y aquí hay otro crackmon vale, vamos a coger ese cofre posiblemente tengamos que pegarnos con ella entonces sobre esta ¡Gracias! ¡Vale! Antídoto. Vale. El Wizard Armand no ha subido de nivel. Vale. No hay nada en este piso. ¡Eh! ¿No eres tu king del dominio de Vice? ¿Quién eres tú? Soy Nui, un entrenador de la ciudad. Tengo una pregunta sobre las partes del generador de la ciudad. ¿Sabes de lo que estoy hablando? ¿Qué? ¿Partes del generador de la ciudad? No las he robado. ¿Cómo podría ser algo de ellas? ¡Adiós! Las ha robado claramente. ¡Espera! Definitivamente sospechosa. Definitivamente sospechosa. Definitivamente. Y piso final. Vale. Cada mazmorra empieza a tener un piso extra, ¿eh? Estamos ahí ya viéndolo. Ya te puedes mover, ¿vale? Me voy a arriesgar a abrir todos los malditos cofres. No me voy a arriesgar a que de repente me vuelvan a bajar 800 de vida. Ah... Eh... Si, Withermon, ¿qué eres? ¿Eres tipo data? Eres tipo data, vale. Sí, sí, vale. ¿Puedes resucitar a Withermon y a Patamon? Ok. ¡Ay, su puta madre! No sé si me quiero pegar con un Drimogemon Y menos con dos, me da miedito No sé si... No, 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 creo que no quiero pegarme con ellos Me cago la puta Ya he vuelto, ya no sé, estaba como muy bien, Frank Así me gusta No he mirado si eran, qué tipo eran, la verdad Tampoco es que tenga juguetes Pero podría haber sido útil A ver Debería tener más vida, Trimogemon, que Lekmon Debería Tengo un montón de disquetes de MP Así que... Tiremos con ella Mirad a Lekmon, qué guapo es ¡Initra no! Me ha hecho 22 de daño Y este... 26, puta madre 33 Sigue vivo ¿A quién vas a atacar? Vale, come on Vivo ¡Hostia puta! Que me prestases misiles Venga, va ¡Eh! Soy gilipollas Gilipollas Soy gilipollas Soy gilipollas Soy gilipollas No, no, no Ahora no soy gilipollas Sí, hombre Vas a romper el Sattergap Tu puta madre No me quiero pegar con tanto Tienes un gilipollas Tienes un gilipollas No se mueve cuando yo me muevo dos Y los otros dos están muy pegados No hay forma de esquivarlos Su puta madre A ver Con todo el respeto del mundo Vamos a cargarnos al Elecmon Porque el otro tiene demasiada vida Al menos no han pegado los dos a la vez Al señor Wizarman Gracias ¿Se muere? Se muere A ver Tengo un montón de discos de MP No debería ser Rakana Con los MPs Me deberían sudar muchísimo Cuesta arma va a subir de level ¿No? Sí Cuesta arma se va a curar Batamón posiblemente también ¿Cuánto me dais? ¿Cuánto me dais? Vale 52 No quiero ocho combates Contra Drimo G. Mons En este sitio No me reta 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 Nada 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 Otro Por ahí no puedo pasar Me cago en la puta Pero no está en el medio ¿No? No está al final de No sé Vale Vamos a dejar de ser Rakanos Con Con el MP Porque tenemos disquetes De sobra Venga va Y nos ha muerto Efísima Está paralizado Vale Se lo carga Patamón ¿Cómo fallas el puto ataque? ¿Pero por qué? No Deja de atacar al Grimoth Desgraciado Vale Sí que puedo pasar Otro más ¿Sabes cuál es el problema? Que la salida no sea aquí Sino por el otro lado Este es un problema ¿Cuántos discos de vida tengo? Pocos O pocos ¿Te imaginas? Me cago en la puta Es que No sé por dónde pueda llegar Alzer Es una mierda Como este tío No tiene ataques Y depende del counter attack Es que es horrible Joder macho Es que me hace 30 de daño Tío Que yo me curo 40 Con los HP Que mi única Solución es Es que es Subirlo de level Es que a lo mejor Lo tengo que subir de level Venga va Es que tendría que pegarme Contra 6 En el otro lado Solo hay 2 Estamos yendo Para el otro lado Y hay otro Pero por qué Que desgracia ¿Por qué tengo Tanta mala suerte? A ver No podemos arriesgarnos A que se muera No Ese no Muy mal Al menos Evitamos Que nos ataque Vale No me gusta El rumbo Que está tomando Esto Lo peor de todo Es que creo Que no va a dar Para subir de level A mi desgracia No va a dar Para subir de level No va a dar Joder Ataca a otro Por dios Gracias Hostia Que se ha muerto De una Maravilloso El patamón Ha llegado A nivel 13 ¿Verdad? O sea El patamón A ver Cómo tiene Los puntos De experiencia Madre mía Madre mía Lo estoy pasando mal Lo estoy pasando mal Sabes que Puedo obligarle A venir hasta aquí Dar toda la vuelta Y evitar la pelea No te imaginas No te imaginas Puedo intentarlo No te imaginas No le faltaba subir de nivel Es que le faltan 205 Es que serían Cuatro putos Dinamo gemons Jodete Hasta luego La pregunta es ¿Puedo matar al jefe? Tengo suficiente Poder para matar al jefe